Hola a todos, en este vídeo os muestro un producto de CN Direct que me han permitido para que pruebe. Es un comprobador de puerto USB con el que podemos comprobar tanto el voltaje del puerto como la intensidad que está suministrando esa salida USB. Por ejemplo, nos puede ser útil para comprobar la salida de un cargador de teléfono móvil. Comprobamos el mismo y observamos que tiene 4,97 voltios a 0 amperios de consumo, ya que no tiene conectado nada a su salida. Vamos a conectar un teléfono móvil y vamos a ver lo que consumiría el teléfono. Colocamos un móvil en carga y vemos que la salida pasa a ser de 5,1 voltios, ya que se estabiliza, el voltaje que suministra el alimentador y tenemos un consumo de salida de 0,78069 aproximadamente. Puede afilar un poquito en algunos momentos de la carga de batería, dependiendo como esté la batería del teléfono. Vamos a ver otra utilidad que podemos darle al aparato. Otra utilidad que podíamos darle sería la de comprobador tanto de voltaje como de consumo de salida que puede suministrar el puerto USB del ordenador. Vamos a enchufar un disco duro externo para ver que consume el mismo. Y tal como vemos, en el momento de que arranca el disco duro tiene un consumo mayor, pero el mismo se estabiliza bajando a 0,18-0,19 amperios en el momento que ya lo reconoce el ordenador. Por lo tanto, nos puede ser de utilidad del aparato para poder comprobar tanto el voltaje como el consumo que estamos suministrando a través del puerto USB de nuestro ordenador. El aparato dispone de dos salidas diferenciadas. Una salida que, en caso de conectar un disco duro, no nos lo reconocería, solamente nos daría la medición de voltaje y de intensidad, y una salida puramente USB. Por lo tanto, si queremos comprobar un aparato durante el funcionamiento del mismo, utilizaremos la salida superior, que sería la que reconocería el ordenador. En el momento de ponernos a transferir datos del ordenador al disco duro, tal como sería en este momento, tenemos un consumo de 0,24 amperios, ponemos a copiar datos de un punto a otro, y tal como vemos, el consumo del disco duro externo aumenta. Pues ya veis, una utilidad que puede tener el comprobador de voltaje de salida USB, tanto darnos el voltaje de salida como la intensidad que está circulando a través del puerto USB para cargar cualquier aparato que disponga de dispositivo USB, ya sea un disco duro externo, un alimentador de teléfono móvil, etc. Espero que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.